Una acción en los hogares puede cambiar la realidad de muchos recicladores de la ciudad, solo separando en otra funda el papel, cartón, plástico y vidrio. Así de un Julio y muchos de sus compañeros tendrían un trabajo seguro. Él a sus 58 años a diario se expone a lastimarse. Comenta que aún mina en varias zonas del centro histórico de la capital, para luego clasificar lo recolectado en el Centro de Educación y Gestión Ambiental Municipal ubicado en Cumanda. Sí, sí me lastimaron los vidrios. Yo me he puesto guantes, pero me he pasado con todo guantes. La pregunta más frecuente entre los recicladores es por qué la comunidad aún no tiene el hábito de reciclar. Las respuestas que hasta ahora reciben no son satisfactorias. En cualquier parte que yo he andado así recogiendo, dicen no, porque si quiere lleva con toda la basura porque no tenemos tiempo. Datos municipales establecen que en Quito se aprovecha menos del 1% de la basura que podría reutilizarse, lo que provoca perder recursos y también complica la vida útil del relleno sanitario del INGA. El INGA tiene todavía 30 meses de vida, pero digamos estamos recuperando, tratando de recuperar la mayor cantidad de residuos reciclados para evitar mayor entierro de basura. Ahora la capital tiene cuatro centros donde se almacena, separa y vende materiales reciclados que generan nuevos productos. La meta es crear cuatro más con una administración eficaz. Teníamos administraciones anteriores corruptas dentro de estos EGAMS, extorsionando a los propios recicladores y eso no va a pasar nunca más aquí. En los centros de educación y gestión ambiental trabajan cerca de 40 recicladores amparados por el municipio. En su mayoría son adultos mayores y madres cabezas de hogar. ¡Gracias!